Tú sabes que yo soy lo que te gusta, ¿por qué negarlo si tú lo disfrutas? Ay mami dime qué es lo que tú buscas, baby yo quiero que sea mi musa Y yo no quiero más nadie, no me hace falta más nadie Y si tengo que olvidar, el sacrificio lo vale Sabes que tú eres para mí, baby no me lo niegues que es así Te descontrolo pensando en ti, quiero tenerte encima de mí Sabes que tú eres para mí, baby no me lo niegues que es así Te descontrolo pensando en ti, por favor mami vámonos de aquí Ay mami ven conmigo y dime que sí Tú sabes que conmigo vas a ser feliz Y por qué negarlo sabes que es así Ay mami